Sí, seguro te has enfadado cuando los moscos no te dejan en paz, ya sea cuando duermes o en algún otro momento. Un amigo me decía, wey, ¿por qué no se extinguen los moscos? Y pues, ¿qué creen? Tal vez no se van a extinguir ahora, pero ya se están realizando trabajos en los que se busca terminar con ciertas poblaciones de mosquitos. Y es que, más allá de lo molestos que pueden llegar a ser, hay un problema más serio con estos bichos. Los mosquitos transmiten algunas de las enfermedades infecciosas más importantes para los humanos, entre ellos la malaria. Si no sabes qué es la malaria, ve a ver nuestro video sobre enfermedades. En el 2012 se reportó que esta enfermedad mató entre 0.6 y 1.2 millones de personas al año. Y no solo eso, los mosquitos también transmiten otras enfermedades como el dengue, zika o chikungunya. Aunque hay que saber que no todos los mosquitos transmiten todas estas enfermedades. O sea, ¿cómo? ¿Hay más de un tipo de mosquito? ¿Qué? Así es, se conocen más de 3.000 especies de mosquitos y de acuerdo al Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, 12 son las más preocupantes. ¿Algunas de las especies más comunes responsables de la transmisión de enfermedades a los seres humanos son? Culex pipiens o mosquito común. Vive en ambientes urbanos y es nativo de Europa. Puede transmitir el virus del Nilo entre aves o de aves a personas o a otros animales. Eves aegypti. Mosquito característico de las regiones tropicales de Asia, África, Australia y América del Sur. Puede transmitir diversos patógenos como lo son el virus del dengue, chikungunya, fiebre amarilla, zika, del Nilo, entre otros. Eves arvopictus o mosquito tigre, originario de los trópicos del sudeste asiático, pero actualmente extendido por todo el mundo, incluidos los países del centro y sur de Europa. Varias especies del género anófeles, distribuidas por las zonas tropicales, pero expandidas a otras zonas limítrofes. Es el principal vector transmisor de la enfermedad de la malaria causada por varias especies del protozoario parásito Plasmodium. ¿Está loco no? Justamente por eso se ha pensado en disminuir la población de estas especies de mosquitos. Y aunque se podría pensar que esto va a dañar al ecosistema, no existe, hasta ahora, evidencia de que pueda suceder esto. Si te quieres enterar de cómo está el rollo, quédate hasta el final de este video, dale like, compártelo y no olvides picarle a la campanita bling bling. Ahora vamos a hablar del ciclo de vida de los mosquitos. Dependiendo de la especie, va a variar el tiempo de eclosión, es decir, el tiempo que tardan en salir del huevito, y el tiempo que duran siendo larvas y pupas hasta convertirse en adulto. Las hembras de Edes aegypti y Edes albopictus adhieren sus huevos a las paredes de los contenedores de agua. Los huevos suelen ser ovoides de color negro y necesitan una buena cantidad de agua para poder eclosionar. Si esta es escasa, pueden permanecer hasta 8 meses en espera. En el caso de las especies del género acúlex, los huevos son ovoides de color café, y son puestos sobre el agua estancada formando balsas de 100 a 300 huevos. Estas especies presentan 4 estados larvales, viven sumergidas en el agua y se alimentan de otras larvas, y pueden tardar de 5 a 8 días en convertirse en pupa. En este estado pueden durar hasta 3 días y también viven sumergidas en el agua, y no se alimentan ya que su boquita no es funcional. Después emerge el adulto y se va volando a otros lugares para poderse alimentar. La frecuencia de alimentación en las hembras varía hasta que los ovarios maduren y puedan hacer el delicioso. ¡Aguanten! ¿Y cómo es que se transmiten los virus de los mosquitos a las personas? Pues una vez que el mosquito se alimenta de un organismo infectado, el virus tiene que pasar por diferentes barreras que van a determinar si se podrá transmitir o no. Al entrar al vector que es el mosquito, el virus viaja al intestino en donde comienza su replicación y se hacen muchos virusitos. Después pasan por la hemolimpa, que es la sangre del mosquito, hasta llegar a los llamados órganos blancos secundarios, que son la tráquea, los ovarios, los músculos del tórax y el sistema nervioso, entre otros. Y finalmente a las glándulas salivales que son de gran importancia para la transmisión del virus a los pederos. Este se transporta en la saliva cuando se realiza la siguiente picadora. ¡Y voilà! Tenemos otro infectado. Entonces, este rollo de querer disminuir estas poblaciones de mosquitos ya llevo un rato entre pláticas de científicos. De hecho, en el 2002 se creó esta estrategia en la que a los mosquitos machos se les modifica su ADN para que cuando hagan el sin respeto con las hembras, produzcan larvas hembra que no sobrevivirán para llegar a la etapa adulta. Entonces, se van a morir. ¿Qué? ¿O sea que son mosquitos mutantes? Pues, algo así. Son mosquitos modificados genéticamente. Y recordemos que los mosquitos machos no pican a las personas. De hecho, ellos se alimentan de néctar y otras cosas, mientras que las hembras son aquellas que sí chupan sangre. Por eso, esta estrategia hace que las hembras se mueran y así lograr que la población disminuya. Como les dije, esto se viene trabajando desde el 2002, pero hasta hace pocos años se comenzó a probar en el ambiente por toda esta cuestión de bioseguridad para los humanitos. Se han soltado mosquitos transgénicos en lugares como Brasil, las Islas Caimán, Panamá y la India, justo para controlar estas poblaciones de Aedes aegypti en específico. Solo esa especie de mosquito. En abril del 2020, se aprobó la liberación de estos mosquitos mutantes en Florida, ya que, así como los otros lugares que ya mencionamos, ahí tienen graves problemas con enfermedades que se contagian a través de los mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya. Y, pues bueno, solo recordemos que esta estrategia va dirigida nada más a una especie de mosquito. Así que, pues todavía quedan más de 3.000 especies que están en el ambiente y que siguen sus roles de polinizadores o dependiendo lo que estén haciendo en el ecosistema. Todo chido, todo tranquilo. Gracias a Charlie de Bicho Planeta por haber estado con nosotros en este video. Si aún no la siguen, vayan a checar, aquí les dejamos el link, o busquen ahí en YouTube Bicho Planeta y van a encontrar videos sobre bichos muy chidos e interesantes. Y, pues, recuerda que la ciencia está en todas partes y nos puede ayudar para resolver problemas como este de los mosquitos y las enfermedades que nos causan. Así que, pues ya sabes, sencillamente, nos vemos la próxima. ¡Chao!